Esta es la Plaza de la República, es muy concurrida los fines de semana y en puentes vacacionales. Un placer venir a conocer estos lugares turísticos tan bonitos que hay acá en la capital de nuestro país. Pero quienes más vienen a pasear aquí son los capitalinos que no tienen recursos para irse a playa o a una alberca a mitigar el calor. Venimos a pasar un rato con la familia y a divertirnos para que se mojen, a ver si prenden la fuente. ¿Vienen preparados? Sí. No tuvieron suerte, por más que miraban y miraban hacia la plancha de la plaza a ver a qué horas ocurrió el milagro y se encendían las fuentes. Sí, estamos esperando el agua. ¿Y va a haber o no va a haber? Nos informaron que no, que no va a haber, los lunes no hay. ¿Y entonces ya venían preparados, qué van a hacer? Sí, queríamos mojarnos. Traían hasta el short y el bloqueador puesto, inclusive hasta con la toalla en manos se paseaban. Así como estoy, ya traemos ropa aparte para cambiarnos. Para hacer más amena la espera, los pequeños se echaron una cascarita, otros más paseaban en bicicleta o patinaban. Y los que más ilusionados estaban por mojarse, tuvieron que hacer uso de globos con agua. Lo primordial era pasar el día en familia en la plaza de la Constitución, o más bien, en la parte que los maestros tienen liberada, que es casi el 70%. A disfrutar del sol y de la ciudad. ¿No importa que de aquel lado todavía estén los maestros? No, pues no importa. La verdad es que sí, la última vez que vinimos estaba muy lleno, aquí no se podía ni caminar. Y ahorita está muy bonito. Detrás del monumento a la revolución, continúa el solitario campamento de disidentes de la gente. A simple vista no hay nadie, pero a decir de los restauranteros, los maestros hasta cambiaron de giro. Están vendiendo quesadillas, están vendiendo trayudas, están vendiendo aguas. Y creo que también está ya haciendo más grande el problema porque ya están en el comercio informal. Mientras que ellos, los que pagan impuestos, siguen viendo la merma en sus ganancias. La recuperación no ha sido al 100% como la hemos manejado año con año. Deberíamos un déficit de un 25 a 30% aproximadamente en lo que son nuestras ventas de años anteriores. Lo cierto es que pacientes y comerciantes trataron de sacarle jugo a este día de sueto. Unos con la limitante de que no hubo agua y otros con su problema de siempre, los maestros de la gente. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano. ¡Suscríbete al canal!